Hola y bienvenidos, yo soy Moos, yo ya estaré reaccionando a Así lo vivió la hinchada del Nacional en contra de Peñarol y estás viendo RemexTV Aquí vamos En el clásico uruguayo Muy encendida, muy entregada la gente Bandera, muy lindos, los colores Wow Se despliega una playera La camiseta del club Muy lindos Es un clásico, se tiene que salir con todo, desde las gradas hasta la cancha Y la gente de Peñarol, la hinchada del Peñarol lo está demostrando Cómo vivir un clásico Estoy impresionado con la cantidad de gente, las banderas, todo muy unido ahí, las bengalas Me gustan los colores del club El partido quedó 3-0, victoria para Nacional Vaya que peso el estallo Vaya Es el peso extra de la afición, de la hinchada Buena hinchada, buena barra que tiene Se encienden más y empiezan a brincar Un buen lleno de lo que se espera punk no es un clásico Sin parar, vaya aliento que tiene los... Muy bien organizado Muy unido, muy bien se ve ahí Bien acoplados todos Todos entran en ritmo Vaya el respaldo que le dan al club sin parar Es un partido tan importante como es un clásico Cambores, timidos, cantos Una fiesta total Sentimiento que se lleva en el corazón Se prenden más No bajes de intensidad Vaya lo lindo que se sentirá ser parte de la hinchada Estar ahí vale el boleto sin duda alguna Sin más, una victoria Sale la hinchada muy satisfecha Se yendo la hinchada ningún Al final de quién se levanta El judígeno de la hinchada Seguridad ahí, acá. Se emociona más. Muy prendida la gente, muy entregada. Mucho entusiasmo. Gol. Lo más hermoso que puede vivir un aficionado es gritar el gol. Con tu equipo en un clásico. ¡Wow! Una locura. Una verdadera locura. ¡Wow! Y más se entiende, pues, con un gol y todo, le da un sabor extra a la fiesta que están llevando en la tribuna. Muy lindo ahí cuando se dieron el gol. Intensa el juego. Vamos, vamos, vamos nacional Otro gol, creo Muy unidos todos Todos se abrazan, todos se alientan Todos siguen Más se contagian, se unen más El canto ¡Qué pez te dice! Te dice ¡Qué pez te dice! Incantable Parece que lleva como 5 minutos Pero más Ya llevarían como varias horas Alentando con todo Viven al límite el partido Con todo Ahí está Las tamburas Y lo que le da el álbum A los cantos Otro gol Cada gol es una locura Para las linchadas Algo muy bello Se prenden aún más Con más razón Van a seguir alentando La victoria del equipo Contra el acérrimo el rival Goleando Va para largo Esta celebración Un lleno impresionante De lado a lado De sector a sector A brincar todo Ahí hay Y siguen ¡Vaya hinchada Que tiene Nacional No para Siguen alentando Con todo Gritan Saltan Muy unidos Muy organizadas Su porra Sus banderas Con todo en la tribuna Un lleno impresionante En un clásico Contra Peñarol Golean 3-0 Y vaya que sí Es una locura La afición De Peñarol Digo Perdón Perdón La afición De Nacional Wow Y quedé sorprendido Bajan Una camiseta Enorme Para iniciar Gritan los goles Como si fuera El último De sus vidas Una locura Fenomenal Wow Me encantó Demasiado Este video Bueno Si les gustó El video No olviden Dejar su like Suscribirse al canal Y comenten Un video Que les gustaría Que reaccionara Perdonen Por lo que dije De Peñarol Era La hinchada De Nacional Gracias Gracias